¡Vamos a preparar todo un clásico! Ensalada César Cocemos el huevo en agua hirviendo durante 12 minutos Cogemos sin quemarnos Y para saber si está cocido o no, le damos unas vueltecitas Y si gira más o menos en el mismo sitio, eso es que está cocido Pelamos Y troceamos en rodajas Salamos la pechuga Y asamos en una sartén antiadherente con un poco de aceite Una vez dorada, sacamos la pechuga de la sartén y la cortamos en finas tiras Tras escurrir los filetes de anchoa, los cortamos en trocitos y reservamos la mitad para la salsa César Lavamos la lechuga y la troceamos Cortamos también los tomates cherry Colocamos la lechuga en un bol y la acompañamos de los tomates, la pechuga, el huevo y las anchoas Vamos a preparar ahora la salsa César Más o menos al gusto Es una mezcla de aceite Zumo de limón Mayonesa Y anchoas trituradas Añadimos la salsa al bol y lo tenemos Otra sencilla receta Veros que consumen Otra sencilla receta